Lanza Kuduro 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 Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, cultura, vamos a danzar, cultura Hoy, 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 hoy Se Rise Moreno, lo irás, ven pa' danzar, cultura Hoy, 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 las manos arriba Sintura sola, da media vuelta, danza a todo No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el Kuduro. La balanza es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a quedar parado, quiero ver este es Kuduro. La balanza es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a quedar parado. Luay, oi, 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 es para quebrar ¡Curturo! Vamos a danzar ¡Curturo! Luay, oi, 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 oi Seis amores, no los días de��asan ¡Curturo! Luay, oi, 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 alono Void a tu Tan plano arriba, sinัso perasola Tan media vuelta, tan sacro duro No te canse ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza Danza tu duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza tu duro La fecancia